Con el objetivo de fortalecer habilidades en el campo de la música, la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit inicia el proyecto de concierto didáctico por el que se desarrolla Gira, en la que se dará a conocer aspectos en torno a la licenciatura de música universitaria. Vamos a iniciar una gira en donde la Escuela de Música de nuestra universidad, en colaboración con la Federación de Estudiantes, vamos a realizar un concierto didáctico en cada una de las unidades académicas de la universidad, esto con la finalidad de que exista la formación de públicos. Un concierto didáctico me refiero a que van a venir los estudiantes de música, van a hablar con los estudiantes de esta escuela, supongamos prepa 1, y van a explicarles los instrumentos que van a ser utilizados, las piezas musicales, quién las compuso, en qué año, qué quieren transmitirnos estas piezas musicales.